Muy importante primero siempre poder ejercer el derecho cívico después de 40 años de democracia que tenemos nuevamente. Jesús María elige un nuevo intendente, muy satisfecho. Muy satisfecho por la implementación de la boleta única. Creo que es un instrumento que llegó para quedarse. Posiblemente haya algunas cuestiones para mejorar, pero he visto en algunas escuelas que se han adaptado rápidamente, usando las aulas, toda la aula y el sector para poder estar, el presidente, el fiscal, los fiscales, el mismo votante con un biombo solamente de separación, poder ir y sufragar al frente de todos con la mayor transparencia, sencillo, rápido y bueno, espero que de aquí a cuatro años se pueda repetir, posiblemente en un ambiente mucho más amplio, pensaba en salones deportivos donde se pueda votar en forma masiva. Y después sí, es cierto, hay que valorar que hubo una menor participación respecto a hace cuatro años. ¿Qué porcentaje? Y prácticamente, voy a decir en voto, en votos más o menos fueron 2.600 votos menos que hace cuatro años atrás. Puede estar debido al frío o puede ser debido a que, bueno, todos valoraban que la gestión debería continuar y no había el mismo ambiente que hace cuatro años atrás. Lo cierto es que los guarismos fueron parecidos hace cuatro años, revalidaron la gestión, apostaron y le dieron la confianza a Federico Sarte y por lo cual eso conlleva una responsabilidad muy grande para nosotros para continuar en este ritmo de servicio y de respuesta que tenemos los vecinos. La gestión en lo que resta de tu periodo, ¿tendrá algún cambio? No, no, posiblemente evaluaremos con FEDE, todavía ni hemos sentado a conversar, si es necesario incorporar a alguien nuevo que va a tener él en su equipo para ir entrenándolo y que vaya sabiendo cómo es la gestión municipal. Nosotros sí estamos concentrados a llegar al 12 de diciembre con todas las promesas cumplidas y sobre todo con algunas obras que estamos por terminar y otras por empezar porque se han sumado obras de pavimento, por ejemplo, para el barrio Las Vertientes que nos dieron el ok y que vamos a hacer una contribución por mejoras, al igual que ahora sale la contribución por mejoras de gas para Alto Los Molinos. Así que vamos a continuar con ese proceso ya que la ciudadanía ha revalido la continuidad de la gestión, vamos a comenzar seguramente algunas obras y algunas promesas que ya Federico prometió en su campaña, posiblemente este año ya comience y seguiremos para los próximos cuatro años.